Arrancan los competidores de la primera dominical en Goffring Park, la partida es lenta para el caballo Crichton Im, se queda último, salta rápidamente de Man Up Front a tomar la punta, ataca Marcius, se acomoda en el segundo, en el tercero por fuera My Love Story, en el cuarto por la parte interna Red a Barrio, en el quinto intenta acercarse Never Say Never, junto a este lo viene haciendo el número 7 Regan Man, luego por dentro aparece Falfurrias, más afuera está el 11 Homer Jones, penúltimo para el 3 el caballo Tour de City, mientras que se ha quedado el 5 Crichton Im, bastante lejos en la última colocación, 25-2, el primer cuarto de milla de Man Up Front está en la punta, con la monta del tendón Pérez, ataca Marcius por la parte externa, en el tercero intenta movilizarse el caballo My Life Story, luego lo viene haciendo el número 4 Red a Barrio, junto a este se acerca Never Say Never, luego trata de acercarse por la parte interna Falfurrias, por el centro Regan Man, más afuera aparece el 11 Homer Jones, dejando el caballo Tour de City al 12 Crystal Quest, en los últimos lugares junto al 5, 49-4, el parcial para la media milla, de Man Up Front mantiene la punta, Marcius viene a buscarlo por la parte externa, en el tercero intenta acercarse el 14 My Life Story, en el cuarto se queda Red a Barrio, al quinto mejor el caballo Falfurrias, por tercera línea, desde el fondo intenta hacerlo el número 7, el caballo Regan Man, dominando de Man Up Front, Marcius sigue insistiendo por el centro de la cancha, intenta desplazarlo, cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpare, es la primera Dominicana, se defiende el 8 en la punta, ataca Marcius y se lanza Falfurrias por la parte, sentado en la cancha contra los punteros, Marcius por segunda línea, de Man Up Front y Falfurrias por fuera, Falfurrias de Plancher, inmenso con José Luis Ortiz, pasó a liquidar, gana Falfurrias, segundo Marcius, tercero para de Man Up Front, cuarto Tour de City.